Para que ustedes vean cómo en este país, cuando le da la gana a una situación ilegal, totalmente ilegal, en este periódico hasta el representante de los derechos humanos, INAGUA, felicita una acción ilegal. Es anti-humana, anti-mundo, y ahí sale como una situación totalmente normal. La millonaria pesca que desafía la sostenibilidad y cambio en las comunidades de los sitios donde están haciendo esto. Esto es lo que les presenté a ustedes, la pesca de anguila, la famosa anguilla de nosotros, que desde octubre hasta febrero se mantiene produciéndose en la desembocadura de los ríos, porque es un animal que pone, va a parir, vamos a decirle así, en la desembocadura de un río que sale al mar. Entonces, ya hay una organización mundial que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que prohíben en Europa entera cazar, pescar este animal. Pero aquí sale un periódico felicitando a esas comunidades porque el tigeraje tiene de dónde hacer dinero sin matar, sin robar. Oigan, felicitándolo. Y fíjense bien, ¿dónde está la mafia? Ah, bueno, que hay una institución llamada, mírenlo aquí, Codopesca, que es la que da la licencia, vende la licencia, para que un grupo pueda pescar y otro no pesca, sino que lo que tiene licencia para comprar las anguilas. ¿Cuánto cuesta esa licencia? 25 mil dólares y algunas cuestan 150 mil dólares. Y lo bueno es que el que tiene licencia comprada se siente dueño del río, inclusive todo eso que están pescando. Si quieren, si no se la quieren vender a ellos, ya es un acto de corrupción. Ya tienen que hacerlo clandestino, robándose las anguilas, porque hay un paquete de carajo que Codopesca es algo del gobierno. Y por eso es que yo le digo en cada hecho a ustedes, ustedes ven cómo usted es de Danilo, usted consigue una licencia. Usted sabe quiénes están envueltos en esas situaciones, quiénes son los que tienen licencia. Los verdugos, los hijos de los ricos, porque son los que pueden pagar por una licencia, 25 mil y 150 mil dólares. Porque esto se pesca de dos formas. Después que están hechas, agarradas, la más cara de todas son las que se ven en viva. Porque así viva, se la llevan a Hong Kong, a China, a Rusia, países que esto está vedado, países que está prohibido. O sea que esto no deja de ser algo ilegal. Y aquí sale el presidente de los derechos humanos de Nahuas, felicitando, felicitando de que la juventud de esos sitios, de las terrenas, Nahuas, Samaná, Portillo, Montecristi, la delincuencia ha bajado porque le han permitido que acaben con la naturaleza. Ustedes ven qué país estamos viviendo. Ustedes ven cómo aquí se está la cultura de la mafia. Que ya haya un grupo que hay que venderle a ellos las sanguilas que es prohibida en otros países. Y que aquí salen los periódicos como una parnatea, como un triunfo saludable. Mientras que eso significa, como me dice mi amigo King Martínez, que dentro de unos cinco años aquí no se va a conocer lo que es las sanguilas porque ya le están eliminando. Pero aquí no hay control de nada. Entonces, en un país así, los actos de corrupción son altamente posibles. No posibles, que son así. Es una cultura. Por eso, cuando el ingeniero Miñoso me oye decir que estos corruptos de Danilo y Gonzalo, en vez de estar presos, pueden llegar a ser presidentes de la República de Gonzalo. Y Danilo prácticamente va a ser el hombre. ¿Por qué? Porque aquí se ha creado la cultura de la mafia, la cultura del acto de corrupción, pero no solamente en la parte de arriba. El más pobrecito te dice a ti, cualquier pobrecito, hasta serio, lo podemos ya clasificar, que te dice a ti. Bueno, yo no me levanto de la cama si no me dan 500 pesos. Ahí sale la iglesia, como siempre, media así, media de, creyéndose que todavía la iglesia es la iglesia de hace 50 años. Tirando la payasada a la iglesia, a los obispos, no vendan sus votos, creyendo que ya es la iglesia de hace 50 años, que cuando bajaba una línea, era una posición de acción. Ahora no es una pobre teoría, ahora es retórica, apenas retórica. O sea, los obispos, mírenlo aquí, muy buen mozo salen ellos, precioso, bello, lindo. Mirenlo ahí, los obispos, obispos llaman a presentar propuestas de las necesidades más urgentes del pueblo y piden apoyar a la Junta Central Electoral. Llama a políticos evitar campaña sucia. Ahí están ellos, ahí qué bellos, mira qué bellos, tan lindo, tan amor, hay chanchísimo, coño. Ya con eso ya una solución. Fájense en toda la misa a bajar línea a los padres para que la acción sea no votar. Aquí no hay tiempo para que se organice, que el pueblo haga lo que están diciendo sus obispos. Ya no hay tiempo, eso es pura retórica de los obispos, pura pendejada. Así de sencillo, con todo el respeto que me merecen mi iglesia católica, donde a mí no me saca nadie de ellos. Pero eso de los obispos, hay que pórtense bien en las elecciones, no vengan su voto. Ay, tan ñiño, mira coño, tan lindo, tan bello. Y después van a la inauguración con Danilo. Ya, así es todo, así es todo. Señores.